Toluca y América disputaron el primer juego de la final sub-20. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca disputó el encuentro de ida de la gran final frente al América. Los Diablos Rojos ganaron 2-0 gracias a los goles de Arturo del Campo y a las grandes atajadas del arquero escarlata Ronaldo Beltrán, quien fue el jugador del partido en el Estadio Nemesio 10. Al final de los 90 minutos América no pudo encontrar el tanto de la igualada, por más que lo buscaron y terminaron con una desventaja de dos anotaciones. Ahora se presentarán el próximo sábado por la mañana en la cancha del Estadio Azteca, donde necesitarán ganar por dos goles de diferencia para mandar a la largue y por tres o más si es que quieren consagrarse como campeones. Por otro lado, el conjunto escarlata tiene la posibilidad de consagrarse como campeón si realiza un juego perfecto como el día de hoy. Sin embargo, la llave y el certamen deberán definirse en el compromiso de vuelta que se llevará a cabo el sábado 20 de mayo a las 10 de la mañana, horario del Centro de México en el Estadio Azteca. Hoy los choriceros habilitaron las entradas gratuitas para que sus aficionados concurran al recinto en masa, por lo que no se descarta que los millonetas incurran en una estrategia similar en el segundo choque. Si te gustó la información te invitamos a que nos sigas en redes sociales, estamos como por la banda del Toluca FC. Informo para ustedes, Erick Sánchez.